Hoy debo estar un rato en la ciudad Yo suelo ser un poco sentimental No quiero estar lejos de ti Yo sé que me amas de verdad También lo hago en forma literal No quiero estar lejos de ti Soy un pobre loco lleno de ansiedad La vida pasa lento si no estás Te lo juro amor Te lo juro amor Soy un pobre loco lleno de ansiedad La vida pasa lento si no estás Te lo juro amor 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 Gracias.